Estamos visitando la destilería Zulchan Libet Hermoso todo La visita es gratuita En inglés El que quiere se alquila la audioguía en español Es muy lindo todo el lugar Está en la venta de los whiskies Obviamente con unos precios Que ni les cuento Es para recorrer tranquilo Esta como otras tantas destilerías Ahí les muestro algunos precios para los fanáticos Yo mucho no entiendo Zulchan Libet Valen 200 libras Multiplican por 20 Zulchan Libet 100 libras Más baratito Yo tomo agua nada más Bueno, espero que les guste Yo no entiendo Oye, no entiendo No entiendo Están Más barata Yo no entiendo